Fue el ciclistán de la iglesia de Santa María el primero en descubrir el vacío dejado por el robo de la estatua de San Pablo. Los amigos de lo ajeno actuaron en el silencio de la noche sin levantar ruidos ni sospechas. Los ladrones sabían muy bien el terreno que pisaban. Conocían, por ejemplo, que estas figuras suelen estar sueltas dentro de la fachada, un factor fundamental para poder llevársela sin hacer ruido. Han hecho una rampa con dos o tres tablones, la movieron, la empezaron a girar y hasta que la bajaron abajo. La escultura de San Pablo es del siglo XVI y pesa en torno a los 100 kilos. Desde la 16 de Burgos ven una relación directa con otros robos producidos en la zona. Alguien que conocía muy de cerca y sabía un poco el destino de esa pieza. Yo pienso que a veces son colecciones particulares no demasiado lejanas. ¿Qué valor puede tener una obra de arte? Pues eso es un valor que no lo sabemos. O sea, el valor que tiene es el valor sentimental para la gente del pueblo. Desde la diocesis de Burgos ya han puesto en manos de las autoridades policiales documentación gráfica y documental para facilitar la recuperación de la pieza.